Instructivo para la rendición del subsidio. Programa Libro por Ciento. 1. Con el subsidio cada biblioteca podrá. Adquirir libros, pagar los gastos del correo o envío de encomiendas, pasajes, alojamiento y comida, para la estadía de dos personas como máximo durante tres noches, cuatro días en la ciudad de Buenos Aires, los días 4, 5 y 6 de mayo de 2018. 2. Del subsidio total deberás destinar como mínimo 13.200 pesos para la compra de libros. El monto de este subsidio solo lo podrás utilizar para la compra de libros exclusivamente en la Feria del Libro durante los días 4, 5 y 6 de mayo de 2018. 3. Recuerda que todas las facturas o tickets deberán estar a nombre de la Biblioteca Popular y además deberá constar el descuento del 50% del precio de venta al público y la descripción de los libros comprados. El descuento obligatorio será del 50% sobre el valor de etapa en libros nuevos. No saldos. 4. La editorial deberá entregarte una factura B o C, o ticket con la impresión de la sigla CFDGI, es decir, que cuenta con controlador fiscal. Tené en cuenta que la CONAVIP autoriza solo el 35% para la compra de libros de textos del total del subsidio destinado a libros. Si disponés de fondos propios, las editoriales también deben realizarte el descuento del 50%. 5. Sobre el subsidio podrán pagar la estadía de dos personas como máximo durante las noches del 3 al 4 de mayo, del 4 al 5 de mayo y del 5 al 6 de mayo. Recordá solicitar la factura del hotel a nombre de la biblioteca. No contemplamos el alojamiento a aquellas bibliotecas que se encuentren en un radio inferior a 50 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. 6. Podrás rendir los comprobantes que demande el despacho vía correo del material bibliográfico adquirido en el marco del programa Libro por Ciento. 7. Las bibliotecas populares que se encuentran en un radio superior a 50 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires podrá rendir la cena del jueves 3 de mayo. El almuerzo y la cena del viernes 4 de mayo. El almuerzo y la cena del sábado 5 de mayo. El almuerzo del domingo 6 de mayo. Para las bibliotecas populares que se encuentran en un radio menor a 50 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se podrán rendir en total 3 almuerzos. 8. No serán aceptados para la rendición del subsidio los comprobantes que contengan en su descripción bebidas alcohólicas. Todos los gastos de comida deberán rendirse con facturas a nombre de la biblioteca o ticket fiscal. 9. El subsidio contempla los gastos de traslado de dos representantes de la Biblioteca Popular desde la localidad de origen hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la movilidad dentro de la misma. Si la biblioteca se encuentra en un radio inferior a 50 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires podrás utilizar el subsidio para el traslado hasta la Feria del Libro. 10. Las bibliotecas que desistan de participar del programa Libro por Ciento deberán informar por correo postal a la CONAVIP detallando los motivos que originan dicha decisión y deberán reintegrar los fondos a la cuenta bancaria perteneciente a la CONAVIP. Ante cualquier consulta puede enviar un mail a rendicionesbp.gov.ar CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.